¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos acá hoy martes, martes 21 de febrero. Estamos acá enfrente de la Corte Federal de los Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York. Estamos esperando pues ya para poder ingresar al edificio de la Corte. Les comento que está muy frío, está lloviendo, estaba lloviendo más, un poco más fuerte en la mañana. Llegamos aproximadamente como unos 20 minutos para las 4 de la mañana para hacer pues fila, para ser tomados en cuenta porque pues son 18 personas que ingresan al salón principal y ya estamos acá, menos Z, ahí unos están haciendo fila, otros pues se están tomando un cafecito, pero estamos acá en este lugar, en este momento, pues estamos ya esperando que podamos ingresar a esta Corte Federal donde está llevando el caso Genaro García Luna y esperemos que el jurado hoy pues dé un veredicto y pues se decida. De lo contrario estaremos esperando el día de mañana o más tiempo, pero pues vamos a ver que lo que sucede, el juez Brian Cogan el día viernes normalmente nos dice 9.30 de la mañana y el juez nos dijo que a las 9 de la mañana el día de hoy, posiblemente ingresemos un poco antes, normalmente ingresamos a las 7.30 o 7.45 o 7.30, esperemos un poco antes, esperemos también que en lugar de 9.30 empiece todo a las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos acá en frente de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde se está llevando el juicio de Genaro García Luna, los paisanos se dan cita y con este cartelón, pues es lo que expresan que ambos cómplices, pues vamos a ver acá cuando se estaban en aquellos tiempos Genaro García Luna con Clinton, la señora Clinton, vamos a preguntarle aquí al paisano que cuál es el sentir de él y qué los paisanos piensan de este caso, buenos días amigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días, buenos días a todos, pues sí, mi nombre es Guillermo Rojas, pues vinimos aquí a pedir justicia, no solamente se tiene que juzgar en este caso nuestros paisanos, los mexicanos, sino también creo yo que el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que ver de que se hayan incrementado las bandas allá en México, porque incluso pues hicieron negocio con México mandándole armas y eso de mandar armas, pues eso te quiere decir que quieren que maten a los mexicanos, ¿no? Entonces creo que eso es muy irrazonable, mandar todas esas armas para matar nuestra gente allá, independientemente pues sea lo que sea, uno tiene que ser humanista, y entonces Estados Unidos está siendo de la otra cuadra cuando ellos totalmente sabían de estos lazos que tienen, sabían, eso 100%, yo creo que eso no hay discusión, eso sabía Estados Unidos, entonces no se le puede juzgar nada más a los mexicanos y que el gobierno de Estados Unidos sea una blanca paloma, esa es mi opinión mía. Perfecto, pues gracias por tus palabras y esperemos que hoy tengamos noticias buenas. Pues ojalá y involucren también a los funcionarios de Estados Unidos, que creo que pedir justicia se tiene que pedir, pero eso de que se le dé la justicia a Estados Unidos yo creo que está muy lejos, Sí, esa es mi opinión mía. Así les tendremos informados más adelante, gracias, síguenos en Sin Puntos Nicomas Informa y en Sin Puntos Nicomas TV, estamos ahí pues en estos dos canales en YouTube, gracias, regresamos más adelante para llevarte la información desde acá, desde la Corte Federal de los Estados Unidos acá en Brooklyn, Nueva York. Hasta pronto. Chau.